¡Aplausos! 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 Tienes un hojo por viña, como ruedas de polinos, que volemos corazones, como bradito de trigo. Niña no digas que no, esa es la pura verdad Dame un besito de amor, y vámonos a bailar al salón Como digo, los amores al otro lado del río Tiro mi cabaño en Galagua y me sirve este navío Niña no digas que no, esa es la pura verdad Dame un besito de amor, y vámonos a bailar al salón Pues esa es la pura verdad, que hace falta más rondas como esta, Longinos Buenas tardes, levántese conmigo, bienvenidos a todos Vamos a movernos un pasito para acá, para no tapar a nadie ¿Cuándo surge esta ronda, Longinos? Bueno, pues esto hace efectivamente justo un año ¿Un añito? Sí ¿Y con qué intención? Bueno, pues la intención en principio era, bueno, pues sacar a relucir un poco Darle un poco más de brillo al folclore popular que se estaba, digamos, estacionando un poquito Diluyendo, ¿no? Diluyendo Que no se pierda Entonces, como todos los años en carnaval salíamos en una ronda, ya llevábamos dos años haciéndola Pero yo me digo, caramba, ¿por qué no esto lo hacemos algo más continuo? Digo, bueno, pues vamos a hacer una especie de taller de música y a ver si resurgimos un poco así Y efectivamente aquí nos tienes O sea que ahora en carnaval les veremos otra vez por las calles de Villa Nueva de la Vera Seguro que sí Que ya queda muy poquito Pues mirad, creo que faltan como 17 días o algo así El 17 empiezan ya Sí, efectivamente Con la cabeza, ¿no? Con la cabeza Bueno, ¿la experiencia buena durante este año? Perfecta, la verdad es que he encontrado un apoyo con mis compañeros increíble Rápidamente que me puse en contacto con el hogar a través de su presidente No viene más que apoyo por parte de todos y estamos entusiasmados Ya se les ve entusiasmado Y también esto es un ejercicio no solamente para recuperar en su caso pues la tradición que se va perdiendo También una ilusión Una ilusión muy grande, ¿verdad? Porque me imagino que la mayoría de ustedes ya están jubilados y esto también es una ilusión, una actividad muy bonita Y también que los críos vayan bebiendo, ¿no? Creo que la ilusión de la música la verdad es algo, vamos, comparable Bueno, pues muchísimas gracias Luego les vamos a volver a escuchar, ¿no? Luego les vamos a volver a escuchar ¡Gracias! ¡Gracias!